¡Estoy lista! No para esto. Un mundo de peligros aguarda en tu camino. Los ejércitos se preparan para la batalla. Nubes de tormenta se arremolinan en aguas hostiles. Y los demonios se retuercen en la oscuridad. Si tú fallas... Grecia está perdida. Así que estás preparada. La era de los héroes ya ha pasado. Ya veremos. ¡Gracias por ver el video!